Los extrañe mucho. ¿Ustedes también? ¡Sí! 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 ¡Clinton Cuatro! ¡Hola! Hola, somos Sky Club. Hoy es 26 de Abril y hoy estamos en el aeropuerto de San José. Vamos camino a México. Vamos a ir al Super Show 7 en México. Esperamos que nos acompañen y que disfruten mucho de nosotros el concierto. Ya estamos adentro de la arena. Ha sido una organización excelente. Nos dieron estas tarjetitas que tienen un número que nos dividieron en A, B y C. Con el número lo han estado respetando todo el tiempo. Ya estamos adentro de la arena. Nos van a acomodar para entrar a la sala VIP. Y nos van a dar un refresco y unas palomitas. Y nos dieron las baterías para el Ice Team que nos lo dan ahora más adelante. En serio, está súper ordenado. Lo mejor que esto nos ha pasado, en serio. Y este... Pues esperamos que se mantenga así a la hora que ya vayamos a entrar a nuestra zona. Porque de ser así... Está excelente. Esperamos que así se mantenga de verdad todo. Y pues aquí les vamos a enseñar un poco la pista. ¿Cómo se siente, Daneris? ¡Hola! Llegamos a Baranda. Estamos en la Baranda. No lo podemos creer. La verdad es que pensamos que no íbamos a la hora. Pero todo salió perfecto. Esa excelente organización. Sí, de verdad. De verdad. Excelente. Nos respetaron muy bien. Tuvimos un guía que nos llevó a todas las secciones, a cada puerta. Y que iba vigilando que nadie se volara. Excelente, de verdad. De verdad. Estamos muy, muy felices con la organización este año. Demasiado emocionado. Emocionado por que comience. Sí. Nos vemos en el concierto. El concierto. El concierto. El concierto. El concierto. Me la pregunta. ¿Cómo va? Te amo. El concierto. El concierto. Mordido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos llegado al final! Esperamos que nuestro video les haya gustado. Esta fue una gran experiencia que quedará en nuestras memorias y atesoraremos por siempre. Y si alguna vez tienen el sueño de ir a un concierto, no dejen de luchar por eso, porque como dice el lema de la arena, nunca será lo mismo verlo que vivirlo. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Chao! ¡Gracias!